Esto es mate con tima, ¿sí? Y será más aburrido Pero ojo, ahora hay mate con bizcocho Pero más Ay, lo único que me gusta siempre son mis ruidos El nuevo gran edificio Donde voy a vivir Y voy a poner una fachada fea Para que nadie sepa que es lindo por ahí El dicho nuevo, torre 7 Y es horrible Es horrible Claro Esa es la actitud ¿Van a decir que vive una bruja? A ver, explícate de vuelta eso De la gente de contacto Más arriba A ver ¿Me entendiste? No No, nada, nada No, nada, ahí a la facultad y te cuentan A todos los carteles ¿Ah, sí? Inscribite acá para ir todos juntos Una lente para mi facultad Dice, anotate y... Más arriba, maca Qué diabobada Bueno, chao